Vamos a iniciar, ahora sí voy a poder escribir. Voy a compartir mi pantalla, estoy grabando, así que esta lección sí o sí la vas a tener que ver todas las veces que puedas. ¿Ok? Empezamos. Dice así, mira, ¿cómo se dice? De ninguna manera fue una gran actuación en inglés. Él no merecía ganar. Entonces, quiero que aprendas la estructura de ninguna manera. De ninguna manera vas a decir en inglés, by no means, by no means, ¿ok? De ninguna manera en inglés se dice, by no means, ¿ok? Luego, ¿sabes cómo decir merecer en inglés? Merecer en inglés se dice, deserve, deserve, deserve. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta de que cuando queremos unir el verbo merecer, hacer algo, por ejemplo, yo quiero decir, tú mereces ganar. Voy a decir, you deserve to win. Tú mereces ganar. ¿Cómo diría? Tú mereces jugar. Jugar. ¿Cómo dirías que tú tienes que jugar? Tú mereces jugar. Te lo has ganado al derecho. You deserve to play. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se dice actuación en inglés? Actuación quiere decir la forma en la que uno ha realizado algo. Se va a llamar performance. ¿Te acuerdas? Performance. ¿Ok? Cuando tú realizas algo, vas perform something. Perform. Y si eres la persona quien realiza, vamos a decir que eres el performer. Performer. ¿Ok? Entonces, Carlos, ¿qué es una performance? ¿Qué cosa es perform y qué cosa es performer? Ok, mira. Performance viene a ser cómo has hecho en generar una acción. ¿Cierto? Por ejemplo, he visto las bailarinas que dicen, ¿qué tal mi performance? Me está diciendo, ¿qué tal lo hice? ¿Qué tal fue la actuación en general? ¿Cierto? Esa persona que realiza algo es un performer. Performer. ¿Y qué cosa es perform? Perform viene a ser cantar, bailar, declamar, no sé, decir un poema. Cualquier cosa que estés realizando. Ese es tu performance. De repente, estás estudiando y el profesor te pregunta o me dices, no, Carlos, ¿qué tal va mi performance en el speaking? ¿Cómo lo estoy haciendo? Eso viene a ser el performance. Tú eres el performer porque lo haces y perform es el verbo. ¿Ok? Ahora, luego de conocer esto, quiero que me digas, ¿cómo dirías? De ninguna manera fue una gran actuación. ¿Ok? ¿Cómo dirías eso? By no means, by no means, by no means, it was, it was, it was, it was a great, a great performance, 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 a great performance, coma, él no merecía ganar. ¿Ok? He didn't, he didn't, he didn't, deserve, 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 to, to win. ¿Ok? Ahora, déjame anotar lo siguiente, tu oración está perfecta. ¿Ok? By no means, it was a great performance, he didn't deserve to win. Ahora mostremos la respuesta. La que yo he puesto es que by no means lo vamos a incluir después del sujeto. Mira. It was by no means. ¿Ok? Mira. It was by no means a great performance. He didn't deserve to win. ¿Quedó claro? Vamos a poner el by no means después del verbo to be. ¿Ok? Pero antes de cualquier otro verbo. ¿Ok? ¿Entendiste? Por ejemplo, ¿cómo dirías? De ninguna manera quiero regresar allí. I. I don't. I don't. By no means. I don't by no means. Come to. Want to. To come back. Want to come back. To come back there. Ahora sí leemos. ¿Tú sabes que by no means qué significa? De ninguna manera. Acá dice yo no quiero de ninguna manera regresar allí, pero acá estamos negando dos veces, ¿cierto? Porque acá dices no y acá dices don't. En español es normal, pero en inglés no puedes negar dos veces. ¿Cómo sería? ¿Cómo dirías lo siguiente? I. By no means want to come back there. I. By no means. ¿Cómo dirías lo siguiente? Yo o María de ninguna manera me ayudará. María de ninguna, no quiero que me ayude ella. María de ninguna manera me ayudará. ¿Qué es lo siguiente? By no means. She. By no means. Will help me. Will help. Me. Will help me. Ahora. ¿No quedaría mejor decir she will. By no means. Help me. ¿Ok? Ella de ninguna manera me ayudará. ¿Ok? ¿Quedó claro? Mira, estoy poniendo siempre antes del verbo, pero después del verbo to be. ¿Ok? Por ejemplo, yo hemos comido y te digo, oye, ¿te llenaste? De ninguna manera estoy lleno. De ninguna manera tengo hambre. De ninguna manera estoy hambriento. Quiere decir que he comido demasiado. ¿Cómo sería eso? I. I. I am. I am. By no means. By no means. Hambriento. Con hambre. ¿Hangry? Hungry. ¿Ok? I am by no means hungry. De ninguna manera estoy con hambre. Quiere decir que has comido mucho. O de repente te pregunto. Sí, está perfecto. Después del verbo to be. ¿Qué tal si yo te digo, oye, estás molesta? No, ¿cómo te vas a pensar eso? De ninguna manera estoy molesta. O molesto. I am by no means. Angry, angry, molesto. Angry, ¿ok? ¿Alguna consulta sobre él de ninguna manera? No. La vamos a poner para que nos aparezca dentro de diez minutos, ¿ok? Siguiente palabra. Sus opiniones políticas son irrelevantes para mí. ¿Ok? Cuando tú quieras decir que algo es irrelevante, dirás que es irrelevant. Irrelevant. Irrelevante. Irrelevante. ¿Ok? Otra forma de decir irrelevante es algo de poca importancia que viene a ser unim. Unimportant. ¿Qué no es? Importante. ¿Cierto? Unimportant. Irrelevante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dice político o política? Pero aquí presta mucha atención como adjetivo. En este caso, cuando digo sus opiniones políticas, ¿es un adjetivo políticas o te refieres a la persona que es un político? Adjetivo. El adjetivo. Cuando te refieras al adjetivo en inglés vas a decir political. 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 ¿Ok? Entonces, tú puedes decir, ¿cómo dirías sus opiniones políticas? Desde un hombre, de un hombre. ¿Cómo sería? Political opinion. No. He is. He is political. Political opinions. His political opinion. Dice, son irrelevantes para mí. Are. Irre. Irrelevant to. To me. Irrelevant to me. En lugar de decir irrelevant, puedo decir son de poca importancia o son no importantes. Are. An. Import. An important to me. ¿Quedó claro? Sí. Ahora, escúchame. Ahora con esto está correcto. No estamos hablando muy bien. Pero queremos llevar nuestro nivel un poquito más allá. No queremos dar una milla extra. Entonces, vas a copiar lo mismo. Vas a decir, his political opinions. Opinions. Art of no, art of no, art of no, consequence to me. Mira cómo lo he escrito, ¿ah? Art of no, consequence to me. ¿Ok? Estoy poniendo be of no, consequence to me. Of no, consequence to me. ¿Cómo diría? La clase es irrelevante para mí. Quiere decir que no me afecta, no me importa la clase. ¿Cómo diría? The class is of no, consequence to me. Excelente. Entonces, aquí, ¿cómo sería? Sus opiniones políticas son irrelevantes para mí. He is. He is or her, dependiendo si es hombre o mujer. He is. I am. He is. He is. He is. Political. Opinions. Opinions. Are. Are. Of. Of. So. ¿Copiaste? A ver, vamos a poner aquí. Are of. Are. No. Are of no, consequence. Of no, consequence to me. ¿Ok? Aquí. Here's political opinions are of no, consequence to me. Entonces, si tú dices eso en una, en un speaking o en algún writing, vas a quedar muy bien, porque estás usando una palabra compleja, of no, consequence. Consequence. ¿Ok? Entonces, hemos visto dos, ¿a? By no means. ¿Y cuál es la otra? Be of no consequence to somebody. También hemos visto la palabra irrelevant. ¿Ok? Le voy a dar otra vez. Ahora aquí. ¿Cómo dirías esto, no? Se cree que completar una carrera garantiza un trabajo. Sin embargo, la experiencia y habilidades son más importantes para algunos empleadores. Se cree que, ¿cómo dirías eso? ¿Alguna idea? Un poco difícil, ¿cierto? ¿O no? Sí, más complicado. Más complicado. Entonces, esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Voy a compartir mi pizarrita, que ahora es más fácil de hacer pizarrita. ¿Ves la pizarra, ya? Sí. El día de hoy, veremos un tema de nivel avanzado, pero la forma más básica. Lo conocemos como impersonal passive. Carlos, ¿qué cosa es un impersonal passive? Los impersonal passive, lo vamos a usar, acuérdate, lo vamos a usar cuando queremos dar ideas generales. ¿Cómo son ideas generales? Ideas que muchas personas piensan, dicen, creen, acuerdan, consideran. Son ideas generales, ¿ok? También lo usamos para sonar un poco humilde, ¿no? No es lo mismo decir, creo que esta gaseosa es la mejor. A decir, se cree que esta gaseosa es la mejor, ¿cierto? Pero te estás dando el, ¿cómo se dice? Estás atribuyendo a muchas personas. Empecemos desde el más básico. Por ejemplo, yo digo así. People, people think, people think. Las personas piensan, people think that, ¿ok? The USA, the USA, the USA, is a great country. ¿Qué estoy diciendo allí? People think that, the USA is a great country. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que tenemos que hacer es aprendernos esta estructura. ¿Cuál es la estructura, Carlos? Primero, tengo que empezar a poner el pronombre it, ¿ok? Vas a poner el pronombre it, ¿vale? Ahora, haces esto. Te tienes que fijar cuál es la oración principal. Mira, la oración se divide en dos, ¿cierto? En people think and. The USA is a great country, ¿cierto? Para ti, ¿cuál es la oración principal? People think that, o the USA is a great country. ¿Y la USA? ¿Estás seguro? No, la oración principal va a ser people think, porque está primero. Porque si las personas piensan, ¿qué culo piensan las personas? Esta va a ser nuestra oración principal, nuestro main. Le vamos a llamar nuestro main, ¿ok? Y a este le vamos a llamar nuestro clause. ¿Quedó claro? La cláusula principal, nuestro main. Y aquí le voy a poner nuestra clause. ¿Hasta aquí tienes alguna consultita? ¿Se entiende? Sí. Ahora, lo que tú tienes que hacer es, primero, escoges cuál es tu main. Acá está people think. Ahora, vas a fijarte en qué tiempo está. Tú ya conoces todos los tiempos. ¿En qué tiempo está el people think? En el presente. En el presente. Entonces, aquí vas a poner el verbo to be. Acá sigue el verbo to be. Pero este verbo to be lo vas a tener que poner en el tiempo del main. Por lo tanto, ¿cuál va a ser entonces la respuesta? It is. 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 Excelente. It is. It is. It is. It is. It is. copiar, ajá, empecemos, voy a decir, many people say that a grilled chicken is delicious. Mira esta oración, dice así, many people say that grilled chicken is delicious. ¿Cómo tengo que empezar mi oración, Gabby? Primero, ¿qué se pone? It, ya puse el it, luego tengo que poner, ¿qué cosa? El verbo to be, el verbo to be dice, pero el tiempo del main, ¿cuál es el main? Many people say, o grilled chicken is delicious. Many people say, many people say, entonces, ¿cómo sería? It, 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 say, no, eres, eres, tiene que tener el verbo to be. Luego acá está el say, ese say, ¿en qué tiene que estar? En pass, ¿cuál es la forma? Set. Luego, ¿qué sigue? That, y, copio, grilled chicken is, delicious, ¿está fácil o difícil? Fácil, ¿cierto? Fácil, pero para pensar, no sé. No, es que la idea es que ahorita has visto recién dos ejercicios, luego vas a ver más, y de la nada vas a empezar a hablar así. A ver, otra, a ver, otro más. Recuerda, esto funciona con, por ejemplo, digo, Carlos, believe, ¿podré usar el impersonal passive? No, ¿por qué no se puede? Porque yo te he dicho que se usa para ideas generales, y Carlos no es su general, acá que tiene que ir, por ejemplo, A ver, tú. A ver, ahorita te voy a poner otro ejercicio. A ver, aquí, este de aquí. ¿Qué tengo que hacer primero? El main sería, son people believed. Excelente. ¿Cómo empiezo mi oración? It. It. Ya puse el it. Ahora, ¿qué sigue después del it? It is. Ahora, escúchame, sigue el verbo to be, ¿cierto? Sí. Pero el verbo to be tiene que estar en qué cosa, en el tiempo del... Del año pasado. Del main. Y mi main dice, son people believed. Por lo tanto, ¿cuál sería? Was. It was. It was. ¿Y cuál es el participio de believed? ¿No es el mismo? Believed. 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 It was believed that Jesus was the best. Aquí cometió un error, vamos a cambiar, aquí dice, Muchas personas creyeron de que Jesús era el mejor. Ahora sí, was believed that. ¿Se entiende? Tienes que fijarte. Tienes que fijarte muy bien el tiempo del main. ¿Ok? Ok. Vamos a regresar a ver el ejercicio del anki. Ahora dice acá. ¿Qué dice aquí? Se cree que, ¿cierto? ¿Cómo dirías, se cree que, en inglés? Eres. Eres. Believed. Believed. Ajá. Eres believed that. Ya lo tienes. ¿Y esto de dónde viene de? People. Believed. Believed that. Sino que para sonar más pro, obtener más puntos, ya no voy a decir, people believe that. ¿Qué voy a decir? It is believe that. ¿Te das cuenta? Sí. Ya estamos aprendiendo. Dice aquí, una carrera garantiza un trabajo. Cuando yo digo una carrera, ¿a qué se refiere? A una carrera universitaria, ¿cierto? Ok. Vamos a anotar aquí dos cosas. Carrera, carrera profesional, se dice career. Y carrera universitaria, se dice degree. ¿Ok? Ok. Cuando tú estás estudiando en la universidad, ¿tú qué quieres terminar? You want to finish your career? Or you want to finish your degree? Degree. Your degree. Luego de haber trabajado por muchos años, tú tienes an amazing degree? Or an amazing career? Career. An amazing career. Ahora, acá que dice, se cree que completar, se cree que completar una carrera garantiza un trabajo. ¿Cómo podría decir eso? It is believe that a degree. Pero acá dice, mira, completar una carrera. Muy bien. ¿Qué viene a hacer eso? Mira, completar una carrera garantiza un trabajo. ¿Qué cosa es esto? Verbo. Dime. Un verbo. Un verbo. ¿Un verbo? Mira, este verbo dice garantiza un trabajo. Esto me garantiza un trabajo. Este viene a ser mi subject, ¿sí o no? Ok. ¿O no? ¿Te acuerdas cuando yo decía, por ejemplo, I play soccer. ¿Cuál es mi verbo? Play. Pero yo decía, playing soccer is great. En este caso, este playing, ¿es verbo o es sustantivo? Sustantivo. Es sustantivo, porque acá está el verbo después. Pues, en este caso, se cree que completar una carrera. ¿Cómo se dice completar? ¿Cómo terminar será? Finish. Finish. Ahora, ¿voy a decir finish a career o a degree? Degree. Finish a degree. ¿Estará correcto como sustantivo decir finish a degree? Así, dices, tú dices, finishing, porque está como sustantivo. Entonces, ¿cómo sería? It is believe that finishing a degree guarantee. ¿Garant? Garant. Garantización al seco. Gua. Guaranty. Guaranty. Ok. A ver, voy a mostrar la respuesta. Acá está, mira. Guaranty. Entonces, it is believe that, se cree que, completar puede ser finishing or completing or completing. Cualquiera de los dos, porque viene de verbo complete. Ok. Complete a degree, garanties. Mira cómo se escribe. Guarant-e-e, con doble e. Y se pronuncia guarantee. Guaranty. Ok. Guaranty, ¿qué cosa? Un trabajo, ah. A job. A job. Recuerda que work es un verbo que significa trabajar, pero job es el sustantivo que significa trabajo. No te olvides. Luego de esto vimos el sin embargo. El día de ayer vimos dos palabras que reemplazan a sin embargo. ¿Te acuerdas? However o never the. Nevertheless. La experiencia, mira. Experience. Yo digo experience y no digo the experience. ¿Por qué? Porque me refiero a la experiencia en general. Ok. Pero si yo dijera la experiencia en diseño. Allí tendría que decir the, porque estoy siendo específico en el campo del diseño. ¿Se entiende? Entonces, quería experience, habilidad. Mira, habilidad se dice skill. The experience and skill, como son dos. Are. Y luego estoy haciendo los comparativos more important. Ok. More important. ¿Para quién? For. Porque ellos se benefician. ¿Te acuerdas? For. No voy a poner tú. Tú es cuando realmente importa. Y for es cuando obtienes un beneficio. ¿Quedó claro? Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Is important to trees. ¿Qué opinas tú? ¿Las plantas realmente valoran el sol? ¿Lo valoran? ¿O es que obtienen un beneficio? Por lo tanto, vas a decir for. ¿Cierto? Porque las plantas no valoran. ¿O sí valoran? ¿Tienen sentimientos con el sol? No. ¿Pero tú qué dirías? My son is. My son is. Important. For me. Or to me. For me. ¿Y por qué no? ¿Por qué tú tienes un beneficio de tus hijos? Bueno, también. Exacto. En este caso podrían ir ambos. Pero si tú quieres decir que realmente lo valoras. Dices to me. To me. ¿Ok? Porque por ejemplo. Imagínate que tú dices. Oye. No hay que despidir a Pepito. Pepito es importante para mí. No es que a mí me importe Pepito. O yo quiera Pepito. Sino que para la empresa. Es una pieza fundamental. Entonces digo. Pepito is important for me. ¿Te das cuenta? Y estoy recalcando de que yo no lo quiero. Sino que es importante para la compañía. Por eso por esa cosa he puesto for some employers. Ahora. El que te emplea. El que te da trabajo. ¿Quién es? Es un employer. 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 Y la persona que trabaja es un emplo. Employee. Employer. Con una E. El que te da trabajo. Employee. Empleado. Puedes guiarte de Garanty. Que es. Garant. Garanty. ¿Quedó claro? A ver. Copio. Te voy a dar un poco de tiempo. Mientras conmigo. En el que trabajamos. Yes. Employee. ¿Alguna consulta? Espérate en un momento. Guaranty es garantizar. Guaranty es garantizar. Y guarantees es el que garantiza. ¿Dónde dice guarantees? Arriba. Garantiza un trabajo. Por ejemplo. Garantizar. El verbo es garantizar. En su forma base. Guaranty. ¿Por qué le pongo la S? ¿Por qué? Porque completing a degree puede ser reemplazado por el pronombre at. ¿Y te acuerdas que en el presente simple se le agregaba la S? Por esa razón estoy diciendo guarantees. ¿Quedó claro? Ya. Sí. Perfecto. Ok. Next. ¿Cómo se dice de ninguna manera fue una gran actuación? Él no merecía ganar. Bueno, ya. Sí, claro. Pues ya. It. 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 Truco. Cuando tú quieres usar el by no means, elimínalo de ninguna manera. Elimínalo ya, elimínalo. Ahora, ¿cómo dirías? Fue una gran actuación. Él no merecía ganar. It was. Ok. Tú dices it was. By no means. It was. By no means. A great. A great. Performance. Performance. It was. It was. It was by no means. A great performance. And. He. 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 He didn't. Deserve to win. Excelente. Ajá. Muy bien. It was by no means a great performance. He didn't deserve to win. Te voy a poner otra vez. Sus opiniones políticas son irrelevantes para mí. Políticos. 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 of no consequence of no consequence to me perfecto muy buen trabajo siguiente palabra que vamos a ver a continuación ¿cómo se dice cumplir una promesa u obligación? esta es nueva se dice fulfill a promise fulfill obligation si no estoy equivocado aquí he puesto con una sola L ¿cierto? pero yo tengo entendido de que en británico es así si nosotros nos vamos a buscar en Cambridge vamos a ver aquí el diccionario de Cambridge dame un segundo voy a compartir toda mi pantalla que está cargando nos vamos a Cambridge aquí en Cambridge Dictionary sale con doble L al final en el inglés americano ¿ok? veamos fulfill yo pongo con una sola L y como puedes ver en inglés americano me salen con dos L ¿ok? significa cumplir o llevar a cabo ¿ok? como puedes ver dice needs necesidades requirements una función function deberes duties expectativas expectations tenemos ambiciones ambition ¿ok? unas promesas también ¿ok? bueno entonces vamos a anotarlas para que las puedas copiar a ver no 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 ¿dónde está mi pantalla? pero si yo quiero usar uso con doble L ¿verdad? el que a ti te guste más yo te recomiendo que uses con doble L porque es inglés americano entonces ¿cómo sería? cumplir una promesa I want to fulfill my my promise quiero cumplir mi promesa quiero cumplir mi deber my duty quiero cumplir mi obligación my obligation or obligations de repente puedes poner en plural ¿ok? ¿qué más quiero cumplir? quiero cumplir no sé the needs quiero cumplir las necesidades no sé los requerimientos ¿ok? require the requirements the requirements ¿qué más puedo usar? requirements mis ambiciones my ambitions ¿ok? ¿quedó claro? entonces estas son las las palabras más más usadas promise duty obligation needs requirements ¿ok? estas son las palabras que tú tienes que estar estudiando por ejemplo de repente querías decir deber ¿no? duty duty ¿ok? quiero decir mi hijo necesita cumplir sus deberes digo my kid ¿qué más? my kid needs needs to fulfill his his duties en plural duties ¿ok? entonces estas palabras este es el vocabulario que estamos aprendiendo el día de hoy hemos aprendido regulares palabras y un poco difíciles también ¿ok? continuamos next lo opuesto a behave behave significa comportarse behave significa comportarse ¿ok? behave ¿y cuál sería lo opuesto? mis mis behave que significa portarse mal ¿ok? o comportarse mal ¿entendiste? ¿y cómo digo mi hijo se porta mal? my son mis 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 behaves con s porque está mi hijo se porta mal ¿te das cuenta? ¿cómo dirías yo me pongo me molesto cuando mi hijo se porta mal o yo me molesto siempre y cuando mi hijo se porte mal ¿cómo digo eso? I I get ¿te acuerdas? I get angry siempre y cuando tenías cuatro opciones ¿qué? eso no la vez pasaba ¿no? hace dos clases la primera es as son as long as as long as he miss as long as my son mis behaves ¿ok? mis behaves en lugar de decir as long as podías decir so so long as o también decías poder podías decir pro providing ok o providing that pero iniciabas no providing that my son mis behaves coma I get angry ok ¿se entiende? sí algunos expertos han señalado que las medidas suponen o ponen un riesgo para la seguridad pública de revés es otra palabra que quizás has querido decir ¿no? suponer un riesgo vamos a usar la palabra el verbo pose pose a challenge por ejemplo ¿cómo dirías aprender inglés supone un desafío para mí o representa también puedes traducir como representa ¿no? un desafío para mí ¿cómo dirías eso Gabby? learning English poses poses a challenge to to me representa un desafío para mí ok me parece que ¿por qué no puedo poner for me ahí? porque tú no tienes ningún beneficio estudiando inglés sí o no a ver dime aquí dice aquí aprender inglés no porque no estás obteniendo ningún desafío dice representa un desafío pero no es que sea para ti no estás que sea un desafío no es bueno para ti o sí por eso pero si ajá tú tienes que fijarte en todo porque estamos hablando del desafío para mí ya ok ahorita vamos a ir practicando más se va a cerrar el zoom ok entonces me parece que se va a estar cierre y cierre y cierre vamos a continuar con teams de que podríamos usar el verbo post que significa suponer representar siempre lo vas a usar con qué preposición con to porque que suponga un riesgo no es un beneficio para ti que suponga una amenaza tampoco que suponga ahora vamos a hacer más ejemplos voy a compartir mi pantalla entonces aquí tenemos to pose como sería algunos expertos han señalado que las medidas suponen como digo algunos expertos han señalado ¿qué tiempo es? presente pasado presente perfecto han señalado presente perfecto ¿cómo sería? has ¿has? o hot o half half no some expert half ahora cuando yo te digo señalar no me estoy indicando a señalar con el dedo ¿cierto? sino comentan dicen muchos investigadores señalan que indican que dicen que ¿ok? cuando quieras usar este verbo de señalar que es muy bueno y te va a dar muchos puntos vamos a usar el verbo point out point out significa señalar de decir de indicar como está en presente perfecto le voy a agregar la ed some experts have pointed out that that las medidas ¿cómo se dicen medidas? the measurements que son las medidas o medida measurements las medidas suponen o ponen un riesgo ¿cómo sería? pose 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 a risk pose a risk a risk supone un riesgo representa un riesgo un desafío ¿cómo sería? a challenge si quiero decir una amenaza una amenaza threat threat pose a risk pose a challenge pose a threat ¿ok? por ejemplo ¿cómo dirías el COVID-19 supone una amenaza para mi país o representa una amenaza para mi país el COVID-19 COVID-19 pose 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 recuerda que pose pose a pose a threat a threat a threat to to ¿qué era? to my country to my country ¿ok? ¿cómo dirías el internet el internet supone o representa un riesgo mira el internet representa un riesgo para los niños ¿quieres decir eso de repente, no? the internet the internet pose poses pose muy bien poses a risk a risk pose un riesgo o a threat pose a threat to children to children te refieres a los niños en general ¿cierto? por eso es to children ¿cómo dirías la educación online supone o representa una amenaza para la educación tradicional the online the online education pero te refieres a un específico o te refieres a todas las educaciones online a todas las educaciones online por lo tanto digo the online education or online education online online education poses 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 a challenge una amenaza un desafío una amenaza porque está amenazando la educación tradicional a threat to to the ¿cómo era? la educación tradicional ¿cómo se dice? tradicional se escribe tradicional 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 education ¿puedes ver aquí mi mi Cambridge? a ver dónde está aquí se ve el Cambridge ¿no? no solo aquí a ver vamos a dejar de compartir dame un se ¿sí? yep ok ¿ves mi pantalla? sí listo hoy aprenderemos relative clauses ok dice it is placed in a sentence right after the noun they describe dice que los relative clauses or adjective clauses van a ir después del sustantivo que describen por ejemplo dice we use adjective clauses also called relative clauses to identify or give additional information about people places or things esto nos va a ayudar a que dice dar información adicional quiere decir que vamos a poder descri describir por ejemplo the man is very handsome he plays in twilight movie ¿ves las dos oraciones cierto? the man is very handsome he plays in twilight movie mi pregunta es ¿se trata de la misma persona o no? sí tú tienes que unirlo the man ahora the man es una persona ni malocosa persona persona y va a trabajar con who the man who plays in twilight movie is very handsome lo traduzco como el hombre que o quien interpreta en twilight movie es muy apuesto ¿se entiende como estoy uniendo las dos oraciones? the man he plays en lugar de poner tengo que ponerlo después del sujeto ¿ok? a ver te toca a ti the girl is very cute she sings country music eh the the girl the girl who sings country music is very cute that girl who sings country music is very cute fácil o difícil easy peasy en inglés tenemos una cantidad de adjective clauses o relative clauses que tenemos el who el whom el which el that el who's el where y el when todos estos son todos son fáciles de usar excepto uno que otro todos los llamamos relative pronouns pronombres relativos ok overview sentence with adjective clauses can be seen as a combination of two sentences por ejemplo digo i have a friend she loves to shop i have a friend who loves to shop este she a quien representa a tu amiga cierto al friend por lo tanto este who a quien representa a friend obviamente tengo que usar las reglas no i have a friend who loves to shop who ok hasta aquí y se entendió esa primera parte vayamos a la segunda parte no podemos continuar a la otra todavía one sec yes i found it here voy a compartir mi pantalla one sec ok ok can you see my screen yes ok dice así ok let's start studying for our history exam i'll ask you a question and you tell me the answer who is mary curry oh i know she is a woman who won the nobel prize in 1903 ella es una mujer que mas quien quien ganó o que ganó el premio nobel en 1903 what did she discover she discovered the element of radium which is used in x-rays ese which el cual es se refiere a radium she's a scientist whose discoveries have really affected the medical field ella es una científica cuyo descubrimientos han afectado en gran importancia el campo médico wow good answers empezamos adjective clauses 1 use adjective clauses to identify or give additional information about nouns people places or things for example gandhi was a man who worked for peace the clause who worked for peace identify the man we are talking about he lived in the state of Gujarat which is este which represents you the state of Gujarat right que esta que esta which is hasta aquí se entendió esa parte yep por ejemplo como dirías el hombre que estudia es inteligente visor lo que esta